Tenemos para empezar una declaración, perdón, una convocatoria de elecciones. Una convocatoria de elecciones no es cualquier cosa. Pensad que la última vez que se convocaron elecciones en España, elecciones generales, estoy hablando, fue en 2019, ya va para cuatro años. Hubo dos elecciones ese año, eso sí, en 2019, pero vamos, que no es muy habitual que se convoquen elecciones. Entonces, bueno, los últimos años sí que tuvimos, en 2016 hubo dos, 2015, 2016, luego 2019, pero vamos, que ya de por sí es una gran noticia. Podría ser, podría suceder que Pedro Sánchez se despida de nosotros, que el tío Antonio, que Torito Guapo se despida de nosotros. Yo entonces tendré que cambiar la tecla en la mesa de sonido que tengo, donde tengo puesta la canción de Torito Guapo. Que, por cierto, ahora que he cambiado la mesa, no sé muy bien dónde la he dejado. Ahora que he reconfigurado todo esto. A ver, ¿dónde estás, Torito Guapo? Oye, el igual me la he dejado fuera. No, 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 no. ¿Estáis preparados, no? ¿Estáis preparados? Así que hay que aprovechar, porque esta canción la vamos a, igual, nada más la escuchamos durante un par de meses más, o menos incluso, porque a este van y le echan. Bueno, pues vamos a cambiar la pantalla, porque me he liado con esta. Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. En Voz Populi nos cuentan lo siguiente. El legado que dejará Sánchez el 23 de julio. Bueno, 330.000 millones más de deuda y el liderazgo del paro en la Unión Europea. El próximo gobierno arrancará con más deuda y déficit que en 2018. España ha mejorado su paro, pero menos que Grecia, lo que nos ha devuelto al podio de la Unión Europea una década después. Pero esto ya sabéis que una de las cosas que dicen los sanchistas y gente que es afina al Partido Socialista es, bueno, bueno, os metéis mucho con Pedro Sánchez, le decís cosas desagradables como esta, en fin. Claro, le estáis diciendo esto continuamente y, en cambio, él ha dejado la economía del país niquelada. Bueno, tanto, tanto como niquelada, no sé yo, ¿eh? Vamos a ver qué nos cuenta aquí Beatriz Triguero, de Voz Populi. El gobierno que resulte de las próximas elecciones generales del 23 de julio arrancará con una situación económica algo distinta a la que encontró Pedro Sánchez cuando llegó al poder en junio de 2018. El resultado del balance varía en función del indicador que se mire y, sobre todo, de cómo se mire. Para empezar, el Producto Interior Bruto ha crecido un 2,5% en estos cinco años. En realidad es lo que consiguió avanzar en un año. Después, el varaparo de la pandemia y la lenta recuperación posterior han provocado que España esté ahora exactamente igual que en 2019. Una brecha que, previsiblemente, se habrá cerrado este trimestre. Para contextualizar esta evolución también hay que mirar al exterior. El resto de economías europeas siempre hay que mirar al exterior, por supuesto. El resto de economías europeas, a excepción de Alemania, que recuperó su nivel de PIB el verano pasado, lograron recuperarse con más rapidez y seguir creciendo más allá de los niveles pre-COVID. En la fotografía de la deuda pública, bueno, aquí tenéis el nivel de PIB. Aquí podemos ver, podemos ver dónde está nuestra españita. Pues aquí, a Freypulletas. Ahí la tenemos. La única que está peor que nosotros es la República Checa. Pero bueno, oye, no nos quejamos que están peor los checos, caray. Sí, y casi, casi diría que los alemanes. En fin, el que se queja es porque quieren. En la fotografía de la deuda pública, el gobierno de Pedro Sánchez tampoco sale favorecido. En marzo, el último dato publicado por el Banco de España se situó en los 1.535 billones, con B de Barcelona o de Badajoz, de euros. En junio de 2018, la deuda del conjunto de las administraciones públicas estaba en 1,2 billones. Es decir, que se ha elevado ya en 330.000 millones y creciendo. Para comparar con el periodo de cinco años precedente, entre junio de 2013 y junio de 2018, la deuda pública creció en unos 188.000 millones. Bueno, aquí tenéis la gráfica, la podéis ver. En fin, no hace falta que os diga nada. Aquí se puede ver, cuando pega ese subidón es agosto de 2007, que es cuando empiezan a tirar de deuda por el tema de la crisis. Pega un subidón hasta diciembre de 2013, crece algo más lentamente y después otro gran subidón. Es como una rampa con dos pendientes. ¿Vale? A partir del año 2020. En términos relativos, si pese a que el crecimiento del PIB nominal por inflación rema a su favor, la situación también ha empeorado. Tras cerrar el 2022 con 113,2% sobre PIB, la deuda importante, las proyecciones realizadas por los organismos económicos nacionales e internacionales para este año apuntan a que la ratio de deuda sobre PIB se situará aún entre el 111 y el 110%, frente al 98% en el que cerró en 2019 y el 100% del año 2018. De esta forma, España está aún más lejos que antes del tope del 60% de deuda sobre PIB que margan las reglas de la Unión Europea. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea también establece un límite para el déficit público de los Estados miembros del 3%, que España sí cumplía en 2018, estaba en el 2,6% y ahora no. Pese a la recaudación récord por la inflación, en el 2022 se cerró con un déficit del 4,8% y las previsiones apuntan a que este año lo hará en el 4,1%. De nuevo, si se compara con el resto de países de la Unión Europea, a cierre del pasado año, España era el país de la Unión Europea que más lejos estaba de recuperar el nivel de deuda PIB que tenía en 2019 y el cuarto con mayor ratio, 113,2%. Aquí lo tenéis, ahí lo veis. Bueno, pues es exactamente, exactamente, aquí tenemos Irlanda, bueno, Grecia. Vamos a ver, ¡pum! Pues sí, estamos aquí, estamos a la izquierda del todo. Bueno, pues ahí lo tenéis. Es decir, aquí sí que, aquí nos habíamos hecho, creo, con la medalla de plata, ya que estamos aquí en esto, estamos con la de oro. Medio millón más de nóminas públicas. En España hay cerca de medio millón de personas más con una renta del Estado que hace cinco años, cuando Sánchez llegó al poder. Entre pensionistas, desempleados con prestación y empleados públicos, el número de personas que dependen del Estado asciende a 15 millones y medio, frente a los 14.900.000 que es con los que se cerró el año 2018. Esta cifra sería aún mayor si se suma también el millón y medio de personas que cobran el ingreso mínimo vital. Aprobado por el gobierno en mayo de 2020, el famoso ELEJUDO SOCIAL. Vamos, poniendo el foco en la factura de las pensiones contributivas, que absorba más de un 40% del presupuesto anual, esta será en 2023 de unos 42.000 millones superior a las de 2018. En fin, aquí tenéis la gráfica. Esto es desde el 95, ¿eh? Esto es desde el 95. Evolución de la nómina mensual de las pensiones contributivas. ¡Pum, pum, pum! Es un no parar. Pero nada, como no quieren reformar el tema, pues nada, ahí sigue. No van a reformar nada porque nadie se atreve a hacerlo. El incremento del número de pensionistas que supera ya las 9 millones de personas no justifica todo el alza en el gasto. Este también viene dado por las revalorizaciones que el gobierno ha llevado a cabo, especialmente la última, vincular las pensiones con el IPC del año 2022, año de inflación récord, un 8,4%. Esta subida, en base a la inflación pasada, que marca la nueva reforma de las pensiones, aumentará el gasto en unos 13.500 millones este año. Antes de cambiar las reglas, con la primera parte de las reformas de las pensiones, el gobierno revalorizó las pensiones con inflaciones previstas, no pasadas, un 1,6% en 2019 y un 0,9% en 2020. Con toda la deuda de la Seguridad Social ha crecido con fuerza y ha superado ya la barrera de los 100.000 millones. En junio de 2018, cuando Sánchez llegó al poder, rondaba los 35.000 millones. Vamos, que aquí se han pasado siete pueblos. Tal y como explica el Banco de España. Se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario. Estos préstamos se han intensificado en estos años, después de que en junio de 2017 el gobierno de Mariano Rajoy se encontrase sin dinero suficiente en el fondo de reserva, la famosa hucha de las pensiones, para pagar la extra de verano a los pensionistas. Fue entonces cuando la Seguridad Social recibió el primer préstamo del Estado, que sucedió de muchos otros. Bueno, esto de la hucha de las pensiones, ya como os acordáis de ella, que antes se hablaba mucho, hace tiempo que no se habla, pues porque ya no tiene sentido hablar de la hucha de las pensiones. Es absurdo, porque ya no hay hucha, hucha ninguna. Que se quejaban mucho los manifestantes que salían con el PSOE de la mano, se los llevaban a los viejitos de la mano, a decir que el PP se estaba cargando la hucha de las pensiones. Bueno, el PSOE gobernando no la ha rellenado, porque es que no puede hacerlo, y no puede hacerlo, por poder podría hacerlo, claro, pero no lo ha hecho. Y lo que ha hecho es lo que ya hizo Rajoy, es decir, pedir préstamos para pagarlo. En el plano del empleo, las noticias han sido positivas. En el último dato comunicado por el Ministerio de Trabajo, sitúa la cifra de parados por debajo de los 3 millones, con una tasa, número de parados, en relación a la población activa, en descenso. En marzo se situaba en el 12,8%, frente al 15% que había cuando Sánchez llegó al poder. Sin embargo, el gobierno todavía no ha desvelado cuántos trabajadores tienen un contrato fijo, ya sabéis, el fijo discontinuo. Y en las épocas de menos actividad, se están quedando sin trabajo y sueldo, pero no cuentan como parados. En todo caso, con los datos sin cribar que proporciona el gobierno, se pueden hacer aproximaciones. Según cálculos realizados por FEDEA y BBVA, si se tiene en cuenta estos trabajadores, en realidad la situación no habría mejorado respecto al nivel prepandemia. Y la cifra real de parados habría rondado los 3 millones y medio. Además, en el plano internacional, España lleva 10 meses liderando la Unión Europea en tasa de paro. Hasta la crisis de la COVID-19, Grecia ocupaba la primera posición. Pero en junio de 2021, España tomó el testigo. No era el país de la Unión Europea con más nivel de paro desde el final de la crisis financiera, pero una década después ha regresado al podio. Bueno, aquí tenéis el diferencial de la tasa de paro entre España y Grecia. Aquí lo podéis ver. En fin, las cifras positivas obviamente indican que España tiene más paro que Grecia. Ahí ves el principio de la crisis, la parte final de la crisis que había caído y ahora aquí estamos de nuevo. Otros indicadores clave que tendrá que tener en cuenta el próximo gobierno son la inflación y el poder adquisitivo. En términos de inflación, España se sitúa ahora en una posición aventajada respecto al resto de la Unión Europea con una inflación que ronda el 4% frente al 8% de la Unión Europea. Sin embargo, preocupa la evolución de la subyacente con la alimentación y los servicios, especialmente ocio y restauración, resintiéndose a bajar precios. Además, aunque esta inflación se controle, no se espera que los españoles recuperen el poder adquisitivo perdido en 2022, cuando los salarios subieron mucho menos que la inflación. Una pérdida de poder adquisitivo que Funcas cuantifica en unos 31.000 millones de euros. Los obras españoles son los que más poder adquisitivo han perdido de los países desarrollados. Su renta disponible, es decir, los ingresos que le quedan a las familias tras pagar impuestos y cotizaciones sociales, han bajado un 5,1% respecto a 2019. Mientras que en el conjunto de la OCDE la media ha crecido un 0,8%. Mira, aquí tenemos otro oro. Ahí tenéis otra medallita de oro. Pérdida de poder adquisitivo en la OCDE. En los que menos poder adquisitivo han perdido, de hecho, lo han ganado sustancialmente, han sido los húngaros, seguido de los irlandeses, eslovacos, polacos y los que más, pues adivinadlo, España, seguida de Gran Bretaña, del Reino Unido. Estas son solo algunas de las luces y sombras económicas, bueno, Beatriz, ¿dónde están las luces? Porque yo no termino de verlas. No sé, quizá lo de la inflación, pero el resto no hay más luces, no veo ninguna luz. Y sombras económicas que quedarán tras el gobierno de Pedro Sánchez y que el próximo ejecutivo, sea cual sea, tendrá que asumir. Otras son, por ejemplo, la ejecución de los fondos europeos que se presentan como el sustento clave del crecimiento económico en los próximos meses, ante el frenazo del consumo tras el agotamiento del ahorro extraordinario de la pandemia. Bueno, sí, lo confía en todo a unos fondos europeos que se gastarán, se malgastarán, como siempre sucede, pues cuando se gasten volveremos otra vez a las mismas. Pero, en fin, ahí lo tenéis. Este es un tema que tendrá que tratar Otorito Guapo, que es una posibilidad que vuelva a que ya se enfrenca. Puede decir que son 330.000 millones. Vamos a ponerlo en un billón directamente. Fuera. Vamos a meter un billón más de deuda. Porque yo puedo, porque yo soy Torito Guapo. Porque además, si se pasa cuatro años más, podrá hacerlo sin ningún problema. O que le toque a Núñez Fijo. En ese caso, pues se va a encontrar con problemas y no le va a quedar más remedio que hacer algún tipo de ajuste. Esa es la verdad y entonces ya sabéis, vendrá la perro flautada, las huelgas y todo esto. Vamos, el ciclo. Nada nuevo que no conozcamos. La vuelta a empezar de siempre. Le dejan esto hecho un poco un desastre y el que viene después pues tiene que arreglarlo de aquella manera. Bueno, aparte de todo este gasto disparatado que tienen estos, porque es que si hay algo que caracteriza al gobierno de Pedro Sánchez, aparte de las mentiras y todo esto y la desfachatez y tal, aparte de eso, económicamente es un gasto desaforado. Sino yo creo que el gobierno que más y de manera más insensata ha gastado. Más incluso que el de Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero, por ejemplo, disparó el gasto en 2008, pero en 2010 tuvo que cortar, no por gusto, sino porque no le quedaba más remedio. Ya se lo empezaban a pedir desde la Unión Europea, pero aquí la Unión Europea no ha actuado como contrapeso. Al menos hasta ahora actuará con el siguiente, con el que venga. Vamos, que incluso para Torito Guapo esto puede ser una buena noticia que le saquen del poder. Puede ser una noticia excelente porque así podrá volver dentro de tres o cuatro años a salvar al país. A decirlo, ¿os acordáis de lo bien que vivíais conmigo? Los pensionistas os subía las pensiones un 8% y ahora ha venido Núñez Feijó y os las ha congelado. No oiga que es que esto ha sido por la cosa de la Unión Europea. Nada, no sabía lo que decía. Yo me hubiese peleado con la Unión Europea o directamente hubiese seducido a Ursula von der Leyen para evitar que nos hiciesen eso. En fin, esto me da la impresión que vamos a tener oportunidad de hablarlo bastante a lo largo de los próximos meses, por no decir los próximos años. Gracias.